hoy hoy este ideal para la típica frase esa vieja poner agua que llevo los fideos porque hoy nos metemos de lleno en el mundo de las pastas acá en eco negocios y pastas que basta no un premio un premio no te lo adelantamos la semana pasada víctor sardela creador fundador de paesi de isapori una marca premium de pasta seca 30 variedades impresionante lo vas a ver ahora porque trajo cualquier cantidad de fideos y son las más parecidas a las italianas que hay en argentina con máquinas italianas este hombre nació en argentina vivió 15 años en nápoles volvió al país alta gerencia en repsol y pf cuando se retiró en vez de relajarse en su casa con netflix una vano un whisky tal vez no se puso se metió de lleno en emprender y creó paesi de isapori pero yo creo que no martín basta de hablar que hable no y después te puedo asegurar te puedo asegurar que te vas a ir a comprar esa pasta porque la verdad es un lujo dale escuchando un poquito a víctor que te va a encantar la nota mira lo que tengo lo que es esta bolsa primero lo voy a pronunciar a ver lo ensayo una semana hasta que me corrigieron antes de arrancar la entrevista y a ver si lo vamos a decir bien paesi de isapori lo dije bien perfecto fideos de lujo pastas de lujo que tiene gran cantidad variedades pero mira antes de arrancar con la entrevista de preguntarle a víctor cómo arrancó y demás miedo que tengo ya primero vamos a ver lo que es esto qué es este qué varía es este eso es son pene tricolores y es la pena de sémola con pene de tomate de espinaca y de cúrcuma y este es el solo sémola son oño que tic yo me equivoco si a mí me encanta me encanta la pasta con crema me empasta la crema con salsa pero me encanta como decimos en argentina la pasta con el estofado con esos pedacitos de carne tierna se puede lo puedo disfrutar totalmente para lo cual se aconseja formatos un poquito más grandes decime a ver y que me recomendaría por ejemplo para esto por ejemplo bueno ese es un formato batallero digamos así mira porque lo puedes hacer desde una simple manteca o hacerlo con panceta y hongos o con simplemente aceite y un poco de peperón chino picante italiano cualquier forma mi hija diría uy qué bueno y como hemos fido de colores pero para este ahorro una cosa porque esos son también esos fusilli la diferencia es que en vez de ponerle pimienta o peperón chino o ají picante eso ya viene con levemente picante vaya están directamente directamente entonces sólo falta un condimento suave para que se pueda sentir el sabor levemente picante es rico y estos esos son tricolores como el otro tiene cúrcuma tomate espinaca pero son de otro formato eso son creste digablo en la parte de arriba de la cresta de un gallo a mí la forma de pasta es un formato de sémola simple pero es una variedad para que digamos no todos los días tenga que comer siempre el mismo formato te puede dar gustos diferenciados semana por semana o día por día hay 30 variedades te muestro está nada tenemos tres bolsas sigue que ahí sigo hay un montón todavía así que vamos a son algunos de las algunas de las pastas algunas de las variedades que maneja una empresa una pyme que creo víctor hace cuánto cuatro años y medio víctor trabajaba en rexol y pf era un alto dirigente me equivoco si estaba en la alta dirección de la compañía y en lugar de disfrutar de la vida una vez retirado dijiste no yo tengo me pica algo adentro y lo tengo que concretar sí es así por la forma que uno tiene de ser y a veces a veces no digamos uno cambia los formatos profesionales que le toca actuar en la vida pero la base siempre la misma la misma pasión con la cual yo hice mi carrera profesional de la cual estoy muy satisfecho y contento porque estuve en tres multinacionales la última fue rexol y pf casi 18 años y toda esa pasión que uno siente de hacer crear o producir o dar servicios en algo había que volcarla y bueno se cruzó las circunstancias cruzaron con este proyecto tenía casi muy circunstancialmente muy casualmente y claro tocó las fibras más íntimas de mi socio mauro giacometti y yo que son en ambos la misma fibra que son la italianidad italianidad que es muy fuerte muy fuerte la conocemos la vivimos vivimos en colegio italiano vivimos en italia etcétera etcétera combinada con la argentinidad con lo cual nos sentimos virtuosos en este aspecto de poder disfrutar dos culturas dos pasiones y bueno en una la disfrutamos viviendo acá y comiendo un buen asado y haciendo un buen asado por dar el plato de referencia argentino y bueno y nos dimos el gusto también de decir que en argentina se coma un plato no voy a decir un buen plato porque no hay un buen o un mal plato un plato hay un plato de pasta que se come al dente esta es la definición clásica y tradicional de un producto italiano de una costumbre italiana de una pasión italiana la tomamos la pusimos en un paquetito por decir así la hemos traído la estamos ejecutando acá señores esto es si quieren comer una pasta italiana de tradición hecha con tradición italiana es esto si no gusta pero argentina tiene esa tradición recién lo decías es el asado pero la pasta la pasta y la pasta del domingo la pasta con la familia la pasta tal vez son costumbres que vienen de italia pero la pasta reúne a la familia yendo a partir de todo a partir de cualquier tipo de pastas creo que esa esa idea que has traído también de armar esta esta pymes la llamamos totalmente pymes pymes cuántos son trabajando 10 personas 10 personas la verdad que generan no sé esa cosita que uno desea que tenga ganas de comer pasta ahora mismo después de esta entrevista es que vamos a comerla seguramente no con todo lo que trajiste tenemos para comer un mes no más no nos hagan mucho más rápidamente mucho más rápidamente trabaja viviste en asistir argentina sin argentina casualmente también después mis padres estaban de viaje por aquí volvieron a italia vivir en italia casi 15 años y después bueno nos dedicamos en argentina pero el contacto a la familia para los parientes directos míos tantos en italia y tenemos una relación realmente muy muy estrecha que se ha trasladado a nuestros hijos y diría casi todo lo que ahora más con esto de los whatsapp etcétera estamos todos los días en conversación y transmitiendo a la vivencia cada uno que tiene el país con lo cual las costumbres que nosotros llevamos en casa están actualizadas actualiza difiere un poco de a veces la costumbre de muchos italianos que han venido en la posguerra y han quedado con esa italia digamos de la posguerra bueno nosotros por suerte digo la argentina y la posibilidad de viajar y demás nos permite estar actualizado con lo que ocurre hoy en italia con lo ocurre hoy en argentina que le has depositado de tu experiencia en grandes multinacionales a tu emprendimiento a tu proyecto a estos a estas pastas para ser para responder de lo más simple posible y es realmente como yo lo siento no le encuentro ninguna diferencia personalmente siento la misma responsabilidad la misma dedicación la misma pasión la misma preocupación lo mismo desánimos porque también subsisten en tener que manejar un negocio que movía miles de millones de dólares a nivel mundial y te que manejar esto que es una pyme en un contexto muchísimo más chico pero más allá de un número y de una cuestión de cantidad los elementos básicos que hacen para mover una empresa o desarrollar una tarea son exactamente lo mismo bueno está la pasta ya le dije a mi vieja que ponga el agua falta la salsa le voy a decir a martín que pase por un supermercado que compre la salsa y hoy como tenemos para elegir tres bolsas son cinco paquetes dijo hay como 15 paquetes para disfrutar bueno vamos a ver si sorteamos alguno también no sé si te si tenés ganas así disfrutas de algunas pastas de víctor sardella paesi de isapori te contó el comienzo pero ahora sigue más no martín por supuesto te va a contar cómo fue traer las maquinarias desde italia y también te bajar un consejo a vos que sos emprendedor o querés serlo pero bueno mejor que siga hablando víctor después me vas a contar porque acá tengo que tenés como clientes también a falabella jumbo disco pues sí por su voz después vas a contar un poquito de eso pero tengo entendido que en su momento en italia cuando ustedes arrancaron había cerrado una planta o había cerrado una fábrica me vas a corregir y ustedes no tuvieron mejor idea que comprar las máquinas que habían quedado no tenía que no fue una idea porque yo en ese momento estaba retirando de repsol y pf y bueno como todo normalmente la gente hace tiene siempre un año para definir un poco de orientación toma y yo a mi orientación la quise tomar viajando con mi socio a italia porque estaba también fuimos la orientación oportunidad de que había una planta que salía remate como que mi socio es gastronómico ya de familia antes donde tanto de colegios como el colegio italiano cristofo colombo otros colegios ingleses de empresas que gracias a la vianda a mediodía ella viene de esa tradición laboral está siempre metido con estas cosas a mí me gusta mucho cocinar para que mira sabe que se remata una planta en italia etcétera porque no la vamos a ver de paso fuimos participamos de remate y cuando teníamos adjudicado ya no podemos decir más nada pedimos reconsideración no nos la dieron el martillo golpeó y entonces bueno desarme de planta embarcarla en containers tomar contacto con el productor fabricante de estos equipos la marca que la parmigiana y prometimos prometimos nos comprometimos a seguir manteniendo esa línea de máquinas para tener uniformidad de nuestra planta la trajimos la montamos y arrancamos aquí nos parecía que con la gente teníamos en contacto en ese momento tenemos resuelto el tema del know-how y de cómo hacer un plato de pasta italiano al dente con todo lo que contiene eso adentro la primera experiencia no fue positiva por eso hablo que hay que estar armado un poquito con los desajustes nosotros no veníamos del campo de hacer pasta no es que mi abuelo hacía pasta y sabía cómo hacerlo no nos gustó digamos como estábamos encarando la producción que obteníamos no respondía a este lema que teníamos mi socio y yo del plato de pasta italiano que queríamos hacer entonces dimos un golpe de timón a los cuatro meses de empezar que hicimos cambios realmente muy profundos y recurrimos a italia no no a un italiano que sabía hacer pasta y había venido acá sino recurrimos a italianos que hacen pasta ya y pedimos asesoramiento y empezamos y arrancamos y tuvimos el asesoramiento que teníamos que tener para que la pasta que hacen ellos allí y la comen ahí la podamos hacer acá exactamente igual y esto es un orgullo que por esta doble nacionalidad a mí a mí y a mi socio a mis socios y a mí nos nos alegra mente muchísimo porque una de las cosas que sacamos conclusión y no quiero armar ninguna este connotación política con esto no en argentina si nos ponemos seriamente hacer las cosas se puede hacer cualquier cosa no hay nada que en argentina no se pueda hacer todos hemos podido hacer pasta italiana con materia prima argentina el know-how italiano la experiencia italiana las plantas italianas porque era digamos un condimento necesario pero después aquí es la pasión de los dueños y directores de la empresa la pasión de las diez personas que trabajan en la planta que digamos en su actividad porque hacer pasta es un poco monótono es un poco monótono pero la gente lo hace realmente con unas ganas y una dedicación que realmente es muy llamativa y nosotros por ejemplo terminamos de trabajar el día la planta tiene que quedar totalmente limpia y las máquinas totalmente limpias te cuento un hecho muy recién por favor y ocurre todos los días pero hace una semana atrás lo noté como un poco de la manera distinta terminamos la producción un poco pasada de la hora todas las cinco termina producción bueno pero hubo atrasos una serie de cosas terminamos a las ocho de la noche no hubo no hubo necesidad de decirle a la gente miren que hoy tenemos un poco más tarde no hubo necesidad de decir a la gente bueno dejen más o menos así que mañana terminamos la planta quedó tan limpia como queda todos los días pues se limpia totalmente y tuve esta imagen que la recuerdo y me conmueve de que estaba arriba la máquina la prensa para hacer la pasta que hay que limpiarla muy bien para que no quede nada para el día siguiente que pueda comer cada producción pasando el trapo como si estuviese ilustrando un auto a las ocho de la noche y realmente pasar un trapo para ilustrar una manchita que quedaba ahí arriba es mucho más allá que una limpieza técnica de una máquina entonces todo esto al final va en cada paquete de pasta por eso nosotros estamos muy orgullosos que estamos haciendo ahora acá hay muchos en argentina y muchos emprendedores hay muchas personas que lamentablemente se quedaron sin trabajo y saben que tienen que emprender algo para seguir trabajando seguir en ingresos hay gente que se ha cansado tal vez y dijo bueno llegó el momento de emprender tengo esa chispa y tengo ganas de crear algo vos como emprendedor de una marca tan una marca premium como ésta que consejo le darías en ese momento para emprender o mira la argentina en cualquier ámbito o en cualquier forma quieras hacer una pregunta de esta naturaleza cuando es el momento en argentina no la verdad que no lo sé siempre cuando uno lo piensa mientras lo piensa lo decide y lo ejecuta no es la misma argentina con lo cual yo ya tengo mi edad y lo he vivido esto ya lo tengo he hecho carne dentro mío que al final si sos emprendedor y arriesgas en serio no sos especulador que el regalo de cambios llevan a esta especulación en buen sentido de la palabra digamos que sos un emprendedor y tenés confianza y crees en tu proyecto cualquier momento es bueno para para empezar lo que sucede que hay que tener por las espaldas para que si uno no es poco justo el momento más oportuno tener las espaldas para soportar tanto económicamente como como a nivel de trabajo de dedicación no desanimarse hasta que la de vuelta a la rueda y venga el buen momento la argentina ya ha demostrado esto a lo largo de los últimos 50 60 años con lo cual este el ciclo se cumple y se va ayer donde te encuentran donde encuentran las pastas en qué restaurantes algunos de siempre atrás en varios y en qué negocios como nombres exacto yo bueno estamos en la cadena de green it estamos en la cadena de ti connection estamos en la cadena para el hacha estamos en hoteles como el force y son y el plaza estamos en una empresa que da servicio de catering aéreo en las compañías internacionales es pasta que se sirve en la business estamos en dietéticas estamos en negocios grandes o negocios chicos estemos en interior del país y para darte una referencia de ubicación geográfica estamos en tilcara lo cual no nos da muchísimo orgullo que un negocio en tilcara va a secundar su un aparate con nuestra pasta y cada vez compro más seguido así que bienvenido sea y estamos en ushuaia como tal en bariloche y estamos en el hotel austral en viernes con lo cual este estamos bien distribuidos esto no significa ahora que somos una empresa o un producto masivo no lo es pero si vos recorres el país es muy probable que nos encuentres en varias partes algunos paquetes pero estamos presentes nos prometen volver de nuevo prometemos volver de nuevo si como no hacemos la segunda parte con mucho gusto me encantó porque tenemos para hablar creo que una hora y me quedo corto pero me quedo tranquilo de que pudiste entender que esta marca premium para ese decirlo vos a ver a ese de esa pobre me encanta me encanta como lo pronuncia es una de las marcas premium y la verdad te enteraste de cómo arrancó como de como como empezó las variedades de las variedades que tienen y lo último lo que te dijo recién no como arranca de cero el tiempo que lleva a ser la pasta el paquete que oves en los negocios habíamos dicho para terminar falabella donde más estabas para ver la disco jumbo de los supermercados estamos estamos en otros supermercados que no son tiene algunas cadenas pero por ejemplo en corriente hay un supermercado tiene cuatro sucursales que estamos allí y pues ya son negocios o restaurantes o hoteles de categoría bueno yo te digo hoy disfruto de uno de cual me cual que me recomiendas para hoy cualquiera listo cualquiera cualquiera le damos mil gracias a contra de gaseos ay dios me encantó si vos supieras en este momento como me hace el estómago unas ganas de agarrar un paquetito de fibra y darle para adelante martín si no sos el único estaría para ponernos a cocinar ahora ya no sabes que una salsita así rápida ahora quizás esas rápidas para adentro pero bueno listo espero que te haya encantado que te haya gustado el programa de paesida y sapori victor sardela te dije no viste cómo arrancó cómo comenzó cómo se levantó luego el tropiezo los tips que te dejó creo martín yo satisfecho si ahora tienen que salir a probar listo y prestar atención si no lo pudiste escuchar lo viste lo viste medio medio raro así de las apuradas que date un tomate 10 minutitos y escuchar el programa miralo bien porque te deja tips muy interesantes y es muy bueno escuchar a un tipo que elaboró años en multinacionales como resol y pf y que luego de tener toda su disposición se tuvo que empezar a comprar el café el papel la impresora el papel de rollo y te enseño y la verdad que es un tipo que sabe mucho si yo creo que aprendimos todos la verdad que si en siete días volvemos con otro con negocios y tenemos alguna sorpresita